La banda local Intimuru tocó en el marco de las presentaciones del ciclo de verano Nuestra Cultura. La mayoría de las bandas del Partido de la Costa lo que quieren es mostrar su trabajo que hacen durante todo el año y Nuestra Cultura les da la posibilidad de hacerlo en todas las localidades del Partido de la Costa. Y este año son alrededor de 20 bandas que están subiendo porque el Partido de la Costa cada vez suma más músicos entonces está bueno estos espacios para que puedan foguearse y para que puedan subirse. No solamente hacemos rock and roll sino hacemos reggae, hacemos cumbia y artistas locales que tenemos nosotros que por ahí son artistas de la dirección de cultura como Mari Gladys, como Raíces Gauchas los chicos que bailan folclore hoy estuvieron también acompañando a las bandas y hacemos un mix de Nuestra Cultura. Ingresás adentro de la aplicación de Vivi la Costa y ahí te dice todas todas las actividades que hay a lo largo de esta temporada que ahí está el programa Nuestra Cultura junto a todos los programas que la Municipalidad lleva adelante.